Yo estoy super contenta de todo el cariño y apoyo que nos está dando la gente y que muchas gracias por que hayáis venido a vernos. ¿Quieres escuchar lo que te pasa cuando me han ganado la reunión? Porque yo no me la escucho. Sí, oye, lo que necesitas te ayudo. A ver, pues empezamos. Vale, pero a mí me gustaría estar en el lado donde estamos en el caballero porque para mí no me voy a representarla. Gracias. 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 Gracias.